Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Castro y me encuentro en Chile. ¿Cómo se llama este lugar? Hola, ¿cómo están? Me encuentro acá en La Serena, en la región de Coquimbo, donde el próximo 12 de julio se vivirá el eclipse total de sol. Es muy importante que sigas estos consejos para que puedas realizar una gran fotografía. En primer lugar, te recomiendo que busques un lugar que esté libre de cobertura de nubes, por lo tanto, tienes que estar muy pendiente del servicio meteorológico y también te recomiendo utilizar aplicaciones que te permitan ver en tiempo real cómo se mueven las nubes. Trata de estar lo más cercano al centro de la trayectoria del eclipse. Esto te permitirá verlo con mucha mayor duración. Y entre más tiempo dura la totalidad, mucho más chance de hacer diferentes fotografías. Y si en dado caso cometes un error, vas a poder solucionarlo porque vas a tener más tiempo. Siempre tienes que tener en tu mente un plan B. Si es posible, lleva un vehículo y tienes que tener mucha disposición para moverte de un lugar a otro. Busca caminos alternos. Trata de no andar en la ruta, ya que puede haber mucho tráfico. Tener aplicaciones que te permitan observar con días de anticipación la trayectoria del eclipse. Así vas a saber si ese cerro que tienes enfrente o ese edificio te va a tapar en el momento de la totalidad. Te recomiendo que actives todas las alarmas que puedas y de preferencia que éstas tengan que ver con las diferentes fases del eclipse. Te vas a dar cuenta que en algunos momentos el eclipse puede parecer muy lento. Necesitamos que estés muy alerta. Solo voy a limpiar un poquitito. ¡Uy! Ahí está. Cualquier cámara es buena. Tú puedes utilizar una cámara profesional, una cámara de celular, incluso la cámara Lego, la cámara Barbie. Te recomiendo que lleves muchas baterías y sobre todo que éstas estén bien cargadas porque vas a estar tomando tantas fotografías que lo peor que te puede pasar es que te quedes sin energía. Para la fase parcial, previo y posterior a la totalidad, debes utilizar un filtro solar certificado, un filtro de polímero negro o un filtro Baader. No te recomiendo que utilices ningún remedio casero como una radiografía o como un filtro soldador. Es muy importante que tomes esto en cuenta para proteger tu equipo, pero sobre todo para proteger tus ojos irreparables. Una cosa importantísima es que en el momento de la totalidad, tú debes remover el filtro. Así vas a poder apreciar de una forma increíble la corona solar, las perlas de Bailey y todo lo que está ocurriendo alrededor, incluyendo la posibilidad de ver estrellas y planetas. En esos dos minutos y medio de totalidad, es completamente seguro fotografiar y ver con los ojos directamente al eclipse sin necesidad de filtro. Así que busca una forma en la que sea fácil poderlo poner y poderlo quitar. Cuando estás fotografiando directamente al sol, el autofoco se puede volver loco. Por lo tanto, es una buena idea que utilices en enfoque manual. Trata de ir chequeando entre foto y foto que las imágenes están saliendo nítidas, ya que lo peor que te puede pasar es que cuando llegues a tu computadora, te des cuenta que todas tus imágenes estaban borrosas. Si quieres lograr la exposición correcta, es una gran idea que utilices la medición puntual. También es buenísimo que grabes tus fotografías en formato RAW, así la edición va a ser mucho más sencilla. Te recomiendo que para la fase parcial utilices un diafragma entre F8 y F11, un ISO 200 y un 1600s de segundo. Para la fase total, te recomiendo que utilices un diafragma entre F5.6 y F8, un ISO 800 y un tiempo aproximadamente en un 200s de segundo. Aunque cuando ya tengas esa foto, mi recomendación es que estés subiendo y bajando el tiempo. Por ejemplo, un sesentavo de segundo, un 500s de segundo, incluso un segundo y te vas a dar cuenta que vas a poder capturar diferentes detalles del eclipse. Los eclipses son como los fuegos pirotécnicos. Si ya fotografiaste uno, ya fotografiaste todos. Pero sabes que es lo que marca la diferencia? Es el primer plano. Tú necesitas encontrar algo que caracterice y haga única tu fotografía. Por lo tanto, te recomiendo que busques lagunas, busques montañas, busques plantas, busques arquitectura, cualquier cosa que para ti sea importante. No utilices flash. No te va a servir para nada. Y sobre todo, si estás rodeado de otros fotógrafos, alguno de ellos te puede matar a tricodazo. Nunca aprendas fotografía en la boda de tu hermana. Y lo mismo pasa a la hora del eclipse. No te presentes ante el eclipse con dudas. Tienes que practicar con días de anticipación. Aprovecha los atardeceres. Trata de fotografiar a la misma hora que va a suceder el eclipse y así vas a poder resolver todas las dudas que tengas. Por último, te recomiendo que te apresures a publicar tus fotografías, que le agregues hashtags y que le escribas un buen pie de página contando tu experiencia. Así le vas a gritar a todo el mundo las fotografías que hiciste en el eclipse total de sol. Te mando un fuerte abrazo y deseo que todas tus fotografías te salgan geniales.